Tras vencer, por tercera ocasión, el plazo para enviar a la Junta de Coordinación Política del Senado las propuestas sobre los aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, insistió en su solicitud de implementar acciones para transparentar el proceso de selección y cumplir con los plazos. El plazo para que las comisiones de justicia y de anticorrupción y participación ciudadana del Senado enviaran a la JUCOPO sus propuestas de aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, venció el miércoles pasado. A través de un comunicado, la organización encabezada por Claudio X. González señaló que ante la dilación se abre una oportunidad para incorporar las recomendaciones en materia de transparencia y apertura que han planteado organizaciones de la sociedad civil desde el año pasado.